Nelson de la Yonquiere, histórico de dirigente del radicalismo rosarino, un gusto que esté en el programa. Es gusto en mí, gracias por haberme invitado. No, al contrario, bueno, una larga historia, no, en el buen sentido, no, porque así se dice histórico como para jubilarlo a uno de la ley política, pero una larga historia en el radicalismo rosarino. Y le digo, no creo que me equivoque mucho, pero 65 años, sin interrupción, sin interrupción, al contrario, durante la época de los militares estábamos en la primera fila, no como guerrilleros ni como terroristas, pero sí con reuniones para que el partido no se muera, buscando la unidad con otras fuerzas políticas, viajando a Buenos Aires, viajando a Córdoba, haciendo recorridas por todos los sitios donde uno podía llegar. Y eso posibilitó que el radicalismo llegara intacto después de cada golpe militar, a través de la Asamblea de la Civilidad, o la Hora del Pueblo, o de la Multipartidaria, situaciones en las cuales participé en todas, y eso motivó que el partido llegara, a veces ganando el comicio, como fue con Alfonsín, otras no, como fue con Balvin, pero siempre unido y poderoso, en aquellos tiempos. ¿En qué año arrancó más precisamente? Bueno, yo participé cuando tenía 14 años en la campaña Balvin-Frondizzi, y fui locutor, o ayudando a la lista de oradores, acá en el acto que se hizo enfrente de la aduana, que habló Balvin, habló Frondizzi, habló Sabatini, esos actos el partido ya no los puede hacer más, ya no los puede hacer más. Y después, a los pocos meses, tuve un enfrentamiento con una dirigente juvenil del PJ, que terminó en una fea discusión, y terminé en una comisaría por varias horas, siendo un chico de 14 años. ¿Y después cómo fue esa relación con el periodismo? ¿Tensa? Bueno, después yo formé el Centro de Estudiantes Radicales de Secundarios, yo estaba en el Nacional Nº 1, y era una relación que uno trataba de mantenerla como se pudiera, porque así como yo le reconozco al PJ una fenomenal actividad en lo social, le digo que en aquellos tiempos ser opositor no era fácil. Claro. Ser opositor no era fácil. Yo siempre digo que la primera vez que le dieron oportunidad a la UCR de usar un micrófono radial, que fue Radio Belgrano, en agosto del 55, cálculo ya habían pasado 10 años de gobierno, Bueno, pero después las cosas, uno viene más grande, va madurando, entiende que el peronismo en su momento fue una necesidad casi nacional, el país venía de lo que se llama la década infame de los conservadores, y entonces fuimos puliendo esa relación. Yo llegué al Consejo Municipal y mantuve una excelente relación con los amigos del peronismo. ¿Eso ya con el advenimiento de la democracia a partir de 1983? Claro, eso fue. Yo fui concejal en 1985. En primera instancia fui vicepresidente de la Comisión de Cultura, después fui presidente durante dos periodos consecutivos. Hicimos una tarea, me acuerdo que el vicepresidente de la Comisión era Juanjo Vitiello, un tipo bárbaro. Hicimos lo que no se hizo más. Y ahí están mis críticas al que fue intendente, caballero, suspendió todo lo que habíamos hecho nosotros, como por ejemplo la Semana del Tango nos hizo más, la Semana del Folclore nos hizo más, los espectáculos para los chicos internados en el hospital de niños no se hicieron más, la Semana de la Cultura no se hizo más. Ahora, eso justamente, hombre relacionado a la cultura siempre, ¿no? Con actividades culturales, incluso me contó parecía un pajarito que fue galardonado con el premio Gardel. Tengo dos Gardel de oro. Dos Gardel. Uno me lo entregaron en el Círculo, y de esto hará 15 años más o menos, un hermoso acto inolvidable, y otro me lo entregaron en Rosario hace tres años. Y siempre tuve contacto, siempre estuve tratando de que nuestra música no muera, que nuestra música tenga vigencia, lo cual ahora es muy difícil, lo cual ahora es muy difícil, pero bueno, por lo menos hacemos el esfuerzo, veremos si tenemos éxito. Siempre también filiado de alguna manera con la centroizquierda, ¿no? Ese radicalismo más socialdemócrata. Claro, fíjese que en las épocas duras, yo era muy amigo de Aldo Tecio, gobernador, yo era el delegado de él en Rosario, cuando él gana las elecciones, mire de cuánto estoy hablando, del 63. Las elecciones fueron un 7 de julio del 63. El 9 de julio, obviamente era feriado, vino a mi casa, yo era un chico de 23 años, y me invitó a almorzar al restaurante Savoy. Y ahí estuvimos, bueno, al final charlando, charlando con él, terminé como el delegado del gobierno de la provincia en Rosario. Pero durante la dictadura y toda la época de Honganía, posterior al gobierno de Tecio y de Iria en la nación, militamos el Encuentro Nacional de los Argentinos, que fue también un importante aporte que hizo el radicalismo, participó el Partido Comunista, participaron amigos socialistas, me acuerdo de las reuniones con Esteves Boeros, por ejemplo, y amigos del peronismo, había un porto, me acuerdo que era un dirigente de Buenos Aires. Así que siempre estuve tratando de que el radicalismo saliera de su cascarón, digamos, tratando de tener vinculación y con otras fuerzas políticas. Claro, bueno, y ya después con el advenimiento del alfonsinismo al poder, quizás una victoria por ahí inesperada para muchos, porque muchos pensaban por ahí que ganaba el justiciarismo, pero terminó ganando el radicalismo, y bueno, se vino la etapa democrática, evidentemente. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, yo me acuerdo que nosotros ganamos el comicio el 30 de octubre del 83. Yo estaba de apoderado en la misma mesa que votó el Tata Martino, con cuya amistad en un momento Dabio Monrey. Y bueno, ganábamos esa noche, fue un júbilo enorme, y a los pocos días me llama el doctor Luis Romero Acuña, que había sido designado secretario de promoción social en la nación. Y me ofrece la delegación del PAN, el Rosario, que era el Plano Alimentario Nacional que Alfonsín había creado. Bueno, ahí estuve dos años, y porque en el 85, en las elecciones de concejal, triunfa la lista interna de Usandi Saga, el sector que yo militaba, ganándole a los sectores de la coordinadora, y yo me incorporo al Consejo Municipal en diciembre del año 85. Y ahí estuve cuatro años, en una tarea que yo creo que se hizo bien, con mucha relación con los otros sectores, me acuerdo, se hizo mucho en el área de Cultura, se hizo mucho en el área, por ejemplo, fuimos los que impulsamos la Comisión Municipal de Asistencia Social, visitábamos los barrios los días lunes y la mañana de los martes, nos dedicamos a visitar la ciudad. Tarea de que muchos, después no se repitió. Hoy no se hace. Hoy no se hace. Se hace en visitas esporádicas. Un mes antes de las elecciones. No alcanzan los brazos para abrazar a los chicos y abrazar a los viejitos. Termina el comiso y vaya a ver si alguno aparece. Eso a mí me duele como democrático, a mí me duele. También diputado nacional. Bueno, soy electo diputado nacional. En una elección interna yo ocupaba el segundo lugar. Bueno, el primero era Hugo Estorero, que había sido secretario de Cultura de Fernando de la Rúa. ¿Esto en qué año para ubicarnos temporalmente? Bueno, la elección fue en el año 2001. Ganamos la interna, entonces la lista oficial quedó. Estorero, la Yonquier y Lilita Puy, una dirigente de Santa Fe. ¿Qué pasa? Nunca me había olvidado. Estábamos recorriendo el Museo Castañino con Hugo Estorero y viene Bonfatti. Y habla con nosotros y dice, sí, pero para hacer la alianza, para que continúe la alianza, mejor dicho. Es conveniente que vos, Nelson, te bajés del segundo lugar para que entre un socialista, si no, no. Y yo digo, déjalo ahí, Antonio, déjalo ahí. Fui a mi casa y dijo, y si me lo pides la alianza, hay que hacer un gesto de vez en cuando, dije. Bueno, siguieron todas las tratativas. Y yo ahí pasé del segundo al cuarto, a cambio de nada, a cambio de nada. Yo ya era jubilado provincial. Seguí con mi jubilación, a cambio de nada. Y se incorpora Giustiniani a la Cámara Diputada. Bueno, Giustiniani sale senador en el 2003. Y queda entonces automáticamente yo haciendo. Y asumo en diciembre del 2003. Y termino en el 2005. Con un gran orgullo, lo digo, porque es muy difícil que a uno que termine un mandato, la gente se acuerde. Generalmente recibe más insultos. Olvido, vamos a decir olvido. Qué elogios. Y a mí me hicieron una despedida en el Teatro Lola Membrie de Buenos Aires. Eso es un recuerdo imborrable. Yo no sé si estaba lleno porque venía una buena orquesta de tango. Pero no me olvido. Esas son cosas que uno no se olvida nunca, ¿no? También pasó por el Club Atlético de Neil Survoy. ¿Siempre fue leproso o... Sí, yo... Estóricamente. Sí, porque yo vivía en Santiago y Nueve de Julio, a tres cuadras del estadio. Y el doctor Cataño, Walter, gran persona, gran persona, me invita a integrar la comisión directiva. Cosa que hago en el mil nueve noventa y me dio como responsable del área de filiales. Yo agarro el club, junto con un gran amigo que siempre recuerdo, Pedro Emilio, si hoy fallecido, con veintidós filiales. Entonces, recorrimos el país, el país. Y terminamos, después yo seguí, con 76. Hicimos en Córdoba, en Laguna Paiva, en Laguna Larga, en Mendoza, fuimos. Acá le había que dedicarle tiempo, crear un grupo de gente que le responda. Porque uno iba a llegar ahí, se bajaba el colectivo en la terminal y a dónde iba. Así que había que hacer el contacto previo. Y una vez hicimos, en lo que es, en el estadio cubierto de Nueve, una reunión con toda la filiales de Nueve del Mundo. Estaba la presidencia López. Hicimos, vinieron de España, vinieron de Bolivia, una cosa inolvidable. ¿Hasta qué año formó parte la comisión directiva de Nueve? O sea que estuve cuatro años, más o menos, con Eduardo. Estuve cuatro años. Hice muchos amigos, uno de ellos, Jacopino. Otro, el hijo de Cataño, que integró la comisión. Otro, el amigo Horacio Matías. Algunos los veo de vez en cuando. Pero fue un lindo periodo. Uno aprende mucho en un club de fútbol. Y aprende robándole horas a la familia, al esparcimiento. Por eso a uno le molesta mucho cuando escucha que uno va a un club, a buscar algún dinero, que va a buscar este poder. Y uno lo hace por pasión, como lo hacen los de Ñu, los de Boca, los de Central, los de Ríos. Finalmente, un pequeño comentario, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. Pero, como radical hoy, ¿qué opina de esta alianza que tiene radicalismo con Cambiemos, a nivel nacional, que es gobierno, por otra parte? Bueno, voy a ser muy duro. Para mí es una vergüenza. Se lo digo como un militante histórico. Esto nace mal. Nace en la convención de Gualibachuca, el grupo adepto al PRO y a Cambiemos Gana. Gana sin fraude. Fue una convención muy correcta, debo reconocerlo. Pero sale sin plataforma el radicalismo. Entonces era, bueno, sigámoslo a Macri para que pierda a Cristina. Eso fue el eslogan. Pero el remedio que la enfermera. Absolutamente. Absolutamente. Usted fíjese cómo está el país hoy. Con despidos, con salarios congelados, con gente enojada, con docentes con problemas, sin prestigio internacional. El otro día me hace reír Macri cuando lo escuché ayer, creo. Que le fue muy bien que lo recibieron bien. ¿Usted conoce a algún presidente que haya visitado otros países y que lo haya recibido mal? Lo reciben con los mejores banquetes, qué sé yo. Pero de ahí usted extrae la médula de lo que pasó. Y no pasó nada para la Argentina. Las invasiones no llegan. Absolutamente no llegan.